La Secretaría de Extensión Universitaria brindó una conferencia de prensa para difundir las actividades que se realizarán durante mayo en el marco de los festejos por el aniversario de la Universidad. En el marco de la celebración de nuestro aniversario, el 42 aniversario de la UNCE, se han pensado y planificado una serie de actividades que tienen que ver con todos los tipos de actividades que desde la UNCE realizamos, pero con la significación especial que le da el cumplir un año más. Particularmente comenzamos el 10 de mayo, el día del aniversario, con un concierto que ofrecerá nuestra orquesta estable y juvenil a las 20.30 el domingo en el Centro Cultural del Bicentenario, entrada libre y gratuita para compartir con todos los santiagueños. A partir de allí y por 42 días corridos, vamos a realizar actividades de todas las áreas y dependencias con todos los actores claves desde la universidad. Por ejemplo, actividades propias de la comunidad universitaria que tienen que ver con el homenaje a las personas que se jubilan, que se adhieren al sistema de jubilación, a quienes cumplen 25 años de servicio. Pero también actividades de interés para todos, como son, por ejemplo, las actividades de presentaciones de libros, ciclos de conferencias destinados a los adultos mayores particularmente, homenajes a personalidades destacadas. Cada unidad académica presenta a su vez sus propias actividades dentro del aniversario. A través de los distintos medios periodísticos de nuestra página web, semana a semana iremos actualizando este cronograma con el detalle de cada una de estas actividades, lugar, fecha y hora. Así que estamos todos invitados. La Facultad de Agronomía organizó una jornada de reflexión denominada 100 años de uso de armas químicas. Se proyectó un cortometraje y se debatió sobre el empleo de la química con fines éticos. La Coordinación de Bienestar Estudiantil informa que se encuentra abierta la convocatoria para el relevamiento de estudiantes con discapacidad. Dicho trabajo está orientado a la definición de estrategias pedagógicas, sistemas informáticos e infraestructura edilicia, para garantizar la accesibilidad e integración efectiva de dichos alumnos. La Facultad de Agronomía organizó una jornada de estrategias pedagógicas, sistemas informáticos e infraestructura edilicia,